En noticias que todo el mundo necesita saber, esta es Argentina esta noticia, para el meme que hace así, nacional, nacional y popular, nacional, nacional, no, bueno, échelo, no, a él también, pero digo, a los que hicieron esta barbaridad, a esta barbaridad, que pasó, escuchen esto, estaba internado, este pobre hombre, le dieron el alta, ¿Y qué le pasó? ¿Y falleció? ¿Cómo falleció? Si le habían dado el alta, pero se cayó de la camilla y se golpeó la cabeza contra el cordón, ¿Quién manejaba? ¿Riutor manejaba? ¿Qué es esto? ¿Cómo que le dieron el alta y se contra el cordón? ¿Era necesaria la aclaración de contra el cordón? Es una barbaridad, le reventaron el marote, manejaba Christian y Santi manejaba las puertas de atrás, el Santi no le trabó las rueditas a la camilla. ¿Qué querés que le haga? Dice Santi, boludo. No le puso el freno humano, como hablábamos el otro día. Esto sucedió en Bahía Blanca. Mirá, Bahía Blanca. Cerquita, ¿eh? De acá. Muy cerca. Nos estamos yendo tan cerca. Es que hace horas extra, Riuutor, en Bahía. Ah, se va para allá después, por eso anda siempre a las corridas. Anda siempre a las corridas y se olvida cerrar puertas también, por lo que veo. De camisera. Sí, contra el cordón, Riuutor, sos tremendo. Bien, continúe. Bueno, como les contaba, el hombre de Bahía Blanca fue dado de alta y al llegar al domicilio los enfermeros intentaron bajarlo, pero la víctima cayó al suelo, basta, no se rían, golpeándose la cabeza contra el cordón de la vereda. Igual yo tengo preguntas, porque obviamente por ahí no las podés contestar vos, Vic, pero, bueno, se ve que le dieron el alta, pero como para estar internado en la casa, porque si andaba en camisa. No, por ahí lo están trasladando porque no tenían qué volver. Claro, muchas veces el traslado, pero lo que me sorprende es... Pará, voy a responder tu pregunta. Tengo un punto. Sí, voy a responder tu pregunta. Te cerraré la puerta. Te hubiese encantado este tipo. Te voy a responder tu pregunta. A veces son pacientes... ¿Dice la edad del paciente? ¿Sabés que no? Bueno, a veces son pacientes grandes que tienen, por ejemplo, ya están medio en su casa, se finí. A punto caramelo. Los llevan a veces por controles, por terapias, por lo que sea. Y estaba enterrado. Y muchas veces se recuperan. Bueno, vuelve a la casa. Entonces te vuelven a llevar, como dice Vic, en camilla. Alta médica. Alta médica, pero a casita. Bien. Bueno, se ve que en este caso ya está. Estaba... Dijeron, te vamos a llevar, nos vas a volver a hacerte traer dentro de 15 días. Te tiramos acá. Se ahorraron el viaje. Claro. Bueno. Está bien, está bien pensado. El tema fue que... Yo lo hablo con verdad esto, porque te vuelvo a decir, allá está el chofer de la ambulancia. Que no quiere dar... Claro, porque no quiere hablar por temas legales, en realidad. Si querés, contá. No puedo... En realidad, a mí me contrata, voy a decir, el chivo. Ah, bueno. De MEPA. Ah, pa. Entonces, estoy viajando muy seguido. Claro. Y bueno, pasó. Sí. Pasó. Aparte, hoy está... De suerte. Sí, de largo pasó. Claro. Por suerte, Organización Guete cubre todo esto. Ah, sí. Nuestros grandes amigos. Y después les cuento quién lavó la ambulancia. Ah, bien. Después, llamando a Tom a las 3 de la mañana. Tomi, salvame porque me la mandé, boludo. Te juro que me la mandé. O no, vamos a cobrar el de... Vamos a cobrar la suma asegurada de 20 millones de pesos. ¿Hay más de esto? Sí, en realidad, el hombre, lo volvieron a subir a la ambulancia, otra vez al hospital y no lo pidieron reanimar. Claro, claramente, después de un frentazo allí. Era su momento, chico. Acá estamos viendo lo que sucedió en Bahía Blanca. Lo predijo los Simpsons. Sí, lo predijo los Simpsons. Ah, ahí está. Estas cosas pasan. Porque, viste, hay veces que ves los dibujitos y decís, no, son dibujitos. Sí, mirá los Simpsons. Sí, pero los Simpsons predijeron muchas cosas. Muchísimas. Algún día podríamos hacer un rato de predicciones de los Simpsons que hay, pero... Re, barbaridad. Es el que lo vienen subiendo en helicóptero que viene dando... Que ya lo vienen golpeando. Que se va golpeando con todos lados. Paf, paf, paf. Lo van subiendo por todos lados, lo suben al pueblo mero y acá tenemos, bueno, lo que hace Reutón. Encima hay un video de una señora que la suben así en helicóptero que empieza a girar. ¿Lo vieron ese video? A los Simpsons también predijeron eso. La mareaban todas. Lo vi. Y empiezo a girar así, pero rápido, rápido. No es que gire un poquito. Es que lo que más me sorprende de esas cosas es que pasen. Entonces vos decís, no sé, yo soy el tipo que maneja un helicóptero, que supongo un helicóptero que está capacitado para rescatar, para este tipo de cosas. ¿En qué momento se te va la mano? Que vos decís, bueno, porque esa señora empieza a girar muy rápido. O sea, le parece que una vez que agarró velocidad, anda a frenarla. Perdón, me hiciste venir la imagen a la cabeza y literal que esa señora, yo creo que fue el mal viaje de su vida. No, no, ni el parque de la costa completo. Claro, ¿entendés? A eso es lo que digo. Ni la montaña rusa más. El mejor samba de tu vida te va a hacer ese movimiento así tan loco. Pero sí, sí, increíble. Así que bueno, la quedó el señor. Le mandamos un gran saludo a toda la familia del baile. Ahí está. Acá está el video. Hasta ahí va todo bien. Había viento. ¿Puedo defender? Mirá el viento. Mirá el viento que hay. Ahí yo ya le empezaría a llevar. Yo me pongo en el papel del que maneja. Empezá a... No tenés que subir más. ¿Cuánto más querés subir? Excelente. Más arriba, más viento. Pensemos en eso. Excelente es que esas cosas se filmen. Esto es increíble. Que esté filmado. Ahí ya la empieza a subir. Y ahí ya empieza a cagarla. Tiene como igual como un sub y baja. Ya empieza el sub y baja. Yo ya tengo vértigo de ver esto, boludo. ¿Entendés? ¡Basta! Por Dios. Mirá cómo va esa señora. Bájenme. Imaginate ahí adentro. ¡Frená esto, hijo de puta! El tema que le clavó. No, no, no. Ahí empieza a girar para la... No, a la derecha. Me decompongo. Ahí está. Ahí la suben, ahí la suben. Me llega información acá al mensaje de Twitch. Dice que es el yerno quien maneja el helicóptero. Ahí va, mirá. Sí. Esto es por la milanesa que me quemaste. No, no, no. Pará. Eso ya es un montón. Ya es demasiado. ¿La llevarán todo el viaje así? Es que acá ya se descontroló Big Cheto. Bajala. Bajala. Hagan algo que la fremen los de abajo. Aparte la bajan a él a Dango, tiene una piedra. Vos pensás que ahí adentro hay una persona, Tom. No, no, me da mucha pena, te juro. La rozaban contra el cactus. Mirá cómo la mueve. No, no. Bajala, hijo de puta. Bajala. Mirá, 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 mirá. Pa' un minuto, boludo. No puede ser. Las hélices. Es las hélices para mí el drama, eh. Las hélices las... ¿Qué haces, Cristian, con esto, vos? Vos sos el que estás ahí adentro. ¿Qué haces? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no. Después de la patita. Después de la patita. Es mi primo, eh. Es mi primo, yo no soy. Le puso la patita y la bajan todavía. No, no, para. Deletado de esa mujer. No, no, bajó. No, pará. No la pueden bajar tanto. Bueno, no, esto es un montón. La suben y bajan ahora. Háselas así. O sea. Cada vez peor. Acá seame sinceros los míos. Por favor, ya es mucho. No me den más esas pastillas. Me descompongo. No, no, no. Es obvio que el chofer no laburó más. No, no. El piloto ese lo tiene que echar. Ay, encima la... Arranca, arranca. Arranca. Bueno, ya fue. ¿Qué maneja eso? No, no puede ser. El que está manejando ahí. Claro, ya puede. Se vaya a recagar. No la puedo frenar que vaya así. El que está arriba que le quiso poner la patita se dio por vencido al toque, ¿viste? Como puso dos veces la pata y se vaya a cagar. Bajala, bajala, bajala. Sigue girando la vieja mierda esta. Bajala. Qué hincha huevo, ¿qué? Si le dolía la cabeza nomás, tanto romper. Es increíble. ¿Me podés decir cuánto dura el video? Por favor, te lo pido. Alguien que me diga, dura tres minutos treinta y uno. Hay dos minutos treinta y uno. Hay dos minutos treinta y uno. Que esa persona que está ahí está girando. Le convenía estar desmayada, realmente le convenía. Me gustaría saber si hay una entrevista o algo, si es que salió viva de esto. No, no hay caso, cada vez peor. Esa parte es increíble. Mirá cómo quieren meter la pata. Bueno, ya fue. Llevalas. Escuchará los gritos ahí. ¡Soltame, hijo de puta! Bajame de vuelta. Prefiero quedarme acá. Me mata y es el mejor cierre video cuando el helicóptero la baja con todo. Ahí. Y arranca como diciendo, ya fue. Ya era. Nos vimos. Yo ya perdí mi laburo. Dijo, quiero aterrizar este helicóptero de mierda. No me pagan los viáticos. No lo puedo creer. Encima que me hizo venir hasta acá.